¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Cantinas Cantinas Muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta mero junto No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves Hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Mejor tú sigues feliz Mejor tú sigues feliz Mejor tú sigues feliz